A ver, hemos escuchado muchísimo de este León, su potencial, la importancia, pero pocos sabemos realmente de su historia y de lo que estamos hablando. Comencemos inmediatamente a compartir con ustedes parte de la historia de este León. Club León Fútbol Club se fundó un 20 de agosto de 1944. Los llaman los panzaverdes, la fiera, el León, los esmeraldas. 70 años tienen. El presidente es Jesús Martínez, es un gordito bonachón. Bastante joven. Pero muy joven, muy loco, multimillonario, un hombre feliz de la vida, que disfruta muchísimo el fútbol y que lo contrató a un tipo serio, a un muy serio como Gustavo Matos. Ahí está. Es un gordito bueno. Es pelea de la vida. Es pelea de la vida. Este es su estadio. Mirá el estadio que tiene. El Nou Camp, el Estadio León, capacidad para 27.423 espectadores. Se inauguró un 4 de febrero de 1967. Sin todo, es un respetuoso de la historia, del club, aunque el campo no está en buenas condiciones. Por lo menos en esa foto, ¿no? En esa foto. Las casacas. Y bueno, parecidas a la de Oriente Petrolero, a la titular, con más cantidad de verde. ¿Cuál le gusta más? La titular. Me quedo con la tercera. Ah, la titular. ¿Ah, sí? Sí, me gusta más. Bueno, y la alternativa, este, muy parecida a la de Oriente Petrolero. Al verde, ¿no? Con más, sí, con más, este, vivos blancos que verdes. Y, este, la tercera alternativa, totalmente rosada, un pucsia, sin realidad. Son los uniformes que utiliza el Santos. El dueño, es dueño de tres equipos, perdón, el dueño de este equipo. Ajá. Del Pachuca, del Toluca y del León. Ah, o sea que trabaja mano a mano con Truco, con Carlos León, el Truco hace muchísimos años, entonces. Claro, sí, está con el Pachuca de por medio. A ver, Palamarés, ¿qué es lo que ha conseguido este León? En torneos nacionales, seis campeonatos de primera división mexicana, cinco campeonatos de la Copa México, que viene a ser una especie de Copa del Rey, más o menos así, y campeón de campeones, cuatro. Cuatro, que se agarran así entre los supercampeones y se agarran entre ellos. Internacionales, subcampeón de la Copa de Campeones de la Conca. Muy grande el título, ¿no? De la Confederación Centroamericana del Caribe, de Norteamérica y del Caribe. Bolívar tiene 18 estrellas, va por la 19 en torneo de la Liga. Exactamente, que ahora, lógicamente, en esta parte del mundo cobra mucho más notoriedad equipos como el León, por ejemplo, que para muchos era desconocido por el hecho de participar. Es que la movida de los mexicanos ha sido muy inteligente. Confederación Sudamericana de Fútbol. Así, la cantidad de fajos de miles de dólares sobre la mesa de la Conmebol, para terminar convenciendo a una diligencia sudamericana de que comiencen a participar como invitados y después tenerlos permanentemente. Exactamente. Muchísima plata de por medio por los derechos de televisación y por la plata fuerte mexicana que se vende, los cuales se venden en cifras extraordinarias. Extraordinarias. Y el negocio inmediatamente no lo pensaron. Aunque ya algo... En esa época, Nicolás... Claro. Bueno, estaba Nicolás León. Pero no la pensaron. Visto, vengan adentro. Aunque algunos equipos ya se están quejando de que estos equipos mexicanos, por ejemplo, son tan parecidos al Barcelona o al Real Madrid en esta parte de Sudamérica. Claro, porque evidentemente todos los mexicanos tienen niveles de inversión mucho más grandes que la mayoría de los equipos sudamericanos que pueden participar en una Libertadores de América. Es decir, en una Libertadores de América hay 10 equipos muy fuertes económicamente y el resto la capea, la lucha. Sí, exactamente. El resto la lucha. A ver, vamos con la fecha, por favor.